Que día hermano, que día hermano. Tremendo. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Ajúdenme, ayúdenme! ¡Está bien encargada! ¡Mirá esas caras, esos miedos, esas expresiones! ¡Vamos a la producción! ¡14, 54, 58! No, no, hoy Fernanda tomó un chuchú de algo y quedó... ¡Chú! Estamos en vivo en el show del problema, momento de máxima tensión. ¡Prueba reveladora! ¡Reveladora! ¿Quieren saber la verdad? ¿Quieren saber la verdad? ¿Quieren saber qué pasa de verdad acá? ¿Qué pasa de verdad acá? Tensión. Máxima tensión. Que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad. Prueba reveladora. A ver... ¡Bravo, amiga! Tanto tiempo, gracias por venir a buscarme en la puerta del penal. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Laura. ¿Cómo te jueves? ¿Sabes algo de mi familia? ¿Mi marido? ¿Te reconocen? Sí, sí, sí. Quedate tranquila, tu nena está bien. Ay, mira, está bien. Pero tu marido, ¿viste cómo son los tipos? Ya se hizo de otra mina. No. Ya está. No te puedo creer, es un hijo de p***. No. Es un gil. No te puedo creer. No, 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 no. Ah, bueno. Perdón, o sea, vos fuiste a buscarla para decirle a Ay, a mí del corazón. Forever, ¿y sos vos la pareja? Cínica, sos una cínica. No me digas. No me digas. Sí, está bien. No, no me digas. No, no me digas. No, no me digas. No, no me digas. Tengo para decir. Sos una caradura. ¿Qué tenés para decir? Tengo para decir. Lo tenías todo la niña. Le mojó el asado, ¿eh? ¿Qué vas a decir? No, para, porfa. Para un segundo. ¿Qué tenés para decir? Con esa lengua venenosa. Un segundo. Un segundo. No, ¿qué tengo para decir? Yo a ella la recibí porque yo hacía mucho tiempo que estaba. Si podés resumirme sería espectacular. Dale. La recibí, la cuidé. Sí. Se hizo enamorar. Sí. De la mano. Que le contaba la historia de fantasmas y todo. Y ella me entregó en cierta forma. En bandeja a su pareja. No. No hay que contarle. En un copetín. Me enamoré. Me enamoraste. Que viva el amor. Que viva el amor. Nos vamos, ¿no? Pará. ¿Y vos qué vas a hacer? Te quedás con ella. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Y qué vas a hacer vos? Que te quería lastimar. No, ahora quiero estar sola, quiero buscarme otra. ¿Te querés separar? Sí. Se va a separar. Ay, no. Y bueno, no te puedo echar, pero te recontraecharía, ¿eh? No, la próxima voy a echar a la gente. ¿Sabés que no te mereces esa situación? No. Carp, gracias, ¿eh? El que se fue de Sevilla para ir a su silla. ¿Cómo? No. O sea, está obvio, el que se fue de Sevilla para ir a su silla. Pero claro que sí. Dice que es Pánfilo. Chau, Silvia. Gracias por todo, ¿eh? Silvita. Esto es culpa de la producción. Chau, Chusito. Gracias por todo, ¿eh? Chau, Fede. Gracias por todo, ¿eh? Chau, Nico. No terminó historia, Chus. Sí, enojadas. Impresionante el enojo que hay acá. Gracias.